Esto es Imagen Empresarial, y hoy se va a presentar una iniciativa muy interesante por parte de Movimiento Ciudadano a propósito de las vacaciones. Para hablar de ello, me da gusto saludar esta mañana a la senadora Patricia Mercado, obviamente senadora por Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Gracias por tu llamada. No, al contrario. Buenos días, Rodrigo. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, es una reforma a la ley de edad y trabajo. Es una reforma a dos artículos, al artículo 76 y 78, para, en el caso del artículo 73 de esta ley, doblar las vacaciones. Tenemos muchos años con seis días de vacaciones, con un tope, va aumentando un día cada año, y tenemos un tope de 12 días al año. La propuesta, entonces, es que en este momento se doble el día de vacaciones a 12, y podamos llegar en un lapso de cinco años de trabajo, dos días cada año, a un tope de 20. Fíjate que los trabajadores al servicio del Estado tienen 20 desde el primer año de trabajo. Entonces, digamos, hay una disparidad muy grande entre, digamos, los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores, trabajadoras, digamos, del sector privado, que están regidos por la ley. Y esto, bueno, primero decir que a mí me dio mucho gusto. Yo tengo, pues yo tengo en esta agenda, digamos, de derechos laborales mucho tiempo, ahora estoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, en la Junta Directiva de la Comisión, de que, pues es un grupo, un grupo de activistas, militantes, ciudadanos, jóvenes de Movimiento Ciudadano, los que están haciendo esta propuesta, ¿no? Porque me parece que es uno de los temas, es uno de los temas de la nueva, digamos, de la nueva composición o de la nueva expresión, de la generación de empleos, los nuevos tipos de empleo. Una cuestión muy importante es el tema de la autonomía de tiempo, de la flexibilidad de tiempo y, por supuesto, del tope de jornadas. Y un mayor, ¿qué te puedo decir? Como una mayor aceptación o una mayor demanda de tiempo libre, ¿no? De tiempo libre de estas nuevas generaciones que pueden renunciar incluso a mejores ingresos, que es lo que está pasando en este momento. Seguramente tú lo sabes, lo has tratado como muchos trabajadores en el mundo, ¿no? Y estos hay muchas referencias, pues están dejando, ¿no? Sus antiguos trabajos porque prefieren una mejor calidad de vida donde el tiempo, la calidad del tiempo es importante. Y bueno, pues yo creo que en México está demostrado con muchos datos que siendo el país que, donde se trabajan jornadas más largas, donde las vacaciones, pues son estas, ¿no? Seis días al año donde luego los trabajadores van pidiendo un día cuenta de vacaciones, otro día cuenta de vacaciones por necesidades personales que tienen en sus vidas cotidianas y, bueno, pues se quedan al final sin vacaciones, sobre todo las mujeres piden muchos días porque tienen que cuidar a los niños, otras cosas. Entonces, todo, digamos, esta falta de, digamos, de derechos que tienen que ver con el tiempo libre, pues tampoco nos hacen un país ni más productivo, ni más competitivo. Todo lo contrario, estamos como en los últimos lugares. Así es que, pues una fuerza de trabajo más reconocida, una fuerza de trabajo que se recupera, nos parece que puede generar un círculo virtuoso para también, en bien de la productividad y la competitividad del país. Sí, las cifras sí lo muestran, ¿no? Si bien, de acuerdo a la OCDE, somos de los países que más trabajan al año, somos los menos productivos. Si uno ve Francia, por ejemplo, que es de los más productivos y es un país que tiene muchísimas vacaciones. Sí, sí. Y como bien dices, pues además, si hay que ir al festival, pues es un día de vacaciones, ¿no? Más uno de Navidad y entonces la verdad es que es muy poquito. Ahora, ¿cómo va el diálogo en términos, por un lado, obviamente, con la parte de los sindicatos, que es importante, y por el otro con las empresas? Porque evidentemente, pues dicen, oigan, está muy bien, pero pues eso se tiene que pagar, ¿no? Que yo creo que al final les resulta en mayor productividad y menos rotación, que si uno saca la ecuación, pues sale positiva. Pero, ¿cómo está en esa parte, digamos, lo que han trabajado para poder presentar esta reforma y a partir de ahí, pues que esto pueda llegar a buen puerto? Mira, tuvimos una conversación, este grupo de jóvenes de Movimiento Ciudadano invitó a algunos sindicatos para presentarles, ¿no? Esta propuesta como la veían en el sentido de que, digamos, podríamos negociar la reforma laboral y cómo estaban sus contrataciones, sus contratos colectivos de trabajo. Por supuesto que les pareció algo que efectivamente es muy necesario, este, se, digamos, se afirmaron en la propuesta, incluso algunos nos van a acompañar hoy en la conferencia de prensa, a las 10 de la mañana tenemos para, después que yo pase a tribuna para presentar esta propuesta. Y hablamos, no con todas las cámaras empresariales, hablamos con la Coparmex, con un representante, digamos, de la Coparmex a nivel nacional, y lo vieron con buenos ojos, ¿no? Lo vieron con buenos ojos, dispuestos a entrar en una, en un diálogo sobre el tema. Yo creo que una vez que presentemos esta iniciativa que se irá a la Comisión de Trabajo, hemos tenido, hemos tenido en esta comisión, digamos, la, pues la tarea, ¿no? De, de hacer parlamentos abiertos antes de tomar una decisión, ahí con el presidente, el senador Gómez Urrutia, este, y una servidora hemos impulsado parlamentos abiertos cuando legislamos teletrabajo, ya legislamos también el derecho a la desconexión, ¿no? Que va, que va, que va ligado a este tema, ¿no? De, de vacaciones, de tiempo libre, en la discusión sobre la subcontratación, en, entonces, hacer un parlamento abierto donde ahí sí, ¿no? Planteemos el, la posibilidad de un dictamen, el, el Partido del Trabajo también tiene otra, otra propuesta que también está, está, digamos, ya la, creo que ya la presentó. Entonces, para poder hacer este, un planteamiento, ¿no? Que nos lleve a construir un acuerdo lo más corto posible, pues por el bien, por el bien de país y por el bien del regreso después de la pandemia, ¿no? O sea, no podemos regresar como a lo mismo, necesitamos, necesitamos pensar cuáles son, ¿no? Después de haber vivido dos años en confinamiento, muchas personas, pues ya, a muchas les fue mejor, y, 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 y están valorando esa, esa, esa posibilidad, digamos, de ya hacer el trabajo no en un, en un lugar específico, sino poderlo hacer en un espacio público, poderlo hacer en sus, en sus hogares. Entonces, eh, así es que, eh, me parece que esta discusión va a ser una discusión importante, eh, haremos, haremos esto, y una vez que escuchemos, digamos, todas las visiones de las organizaciones sindicales, y de trabajadores y trabajadoras informales, de los llamados informales, ¿no? Como los de repartidores, en el sentido de que no necesariamente, pues, en este momento tienen un sindicato, pero sí tienen una voz, y, y también están hablando sobre el tema del tiempo, del tiempo del trabajo, ¿no? Quieren ser, quieren tener derechos, una, una nueva modalidad de derechos, pero cuidan muchísimo su autonomía de tiempo. Entonces, eh, pues, una vez que hagamos eso, ¿no? Con, con expertos, con académicos, académicas que estén en este tema, puede tomar una decisión, esperemos lograr, pues, un gran acuerdo en el Senado de la República, en este, en este caso, y también en la Cámara de Diputados. Yo soy, eh, eh, tanto el, eh, eh, un diputado de Movimiento Ciudadano, eh, checo, y dicen checo, yo, o sea, eh, eh, y una servidora, eh, la va a presentar en Cámara de Diputados, yo acá, y de manera conjunta, pues, hacer estos foros, y este, este Parlamento, para finalmente, pues, lograr acuerdos y, y tomar decisiones. Y por último preguntarte, senadora, digamos, obviamente no veo una fuerza política que se pudiese oponer. ¿Estarían buscando lograr algún entendimiento y conjuntarla con el Partido del Trabajo o cómo coexisten estas dos? Es que las dos llegan, todas las diferentes propuestas que hagan, seguramente la mesa directiva las turnará a la Comisión de Trabajo y para hacer un dictamen, pues las dos, tres, cuatro, las iniciativas que existan y que se hayan mandado, pues efectivamente podernos sentar las diferentes representaciones de bancadas para ver cuál sería el acuerdo, ¿no? Cuáles son las diferencias, cuáles son las coincidencias en estas iniciativas y a partir de eso poder hacer un dictamen, digamos, en términos de acuerdo y luego ese dictamen, por supuesto, como una prepropuesta, poderla poner a discusión en un parlamento abierto. Que yo creo que efectivamente, más que las bancadas puedan decir, ¿no? ¡Qué barbaridad! Yo creo que son, digamos, estos sectores de trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, la iniciativa privada. Fíjate que hay una reforma constitucional que se hizo en la Cámara de Diputados y Diputadas, la legislatura pasada, donde se reformó el artículo cuarto constitucional y se puso el derecho al tiempo libre, ¿no? Y esto desde la visión de las mujeres, digamos, las mujeres que trabajan de manera remunerada y no remunerada en las tareas domésticas y de cuidados. Porque, pues, las mujeres lo que menos tenemos es derecho al tiempo libre, ¿no? Entonces, también ahí hay algo que está en el Senado, que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, este derecho al tiempo libre que está, bueno, la declaración de derechos humanos, ¿no? Que todas las personas tenemos derecho al tiempo libre, al tiempo de descanso. Yo creo que se va a dar una discusión muy integral, ¿no? Como muy integral de lo que estamos hablando cuando hablamos de ese gran derecho humano que es el derecho al descanso, que es el derecho a la recuperación para todos y todas, pero unos la están viviendo de diferentes maneras, ¿no? En este caso también con una visión muy de género, muy que pasa con las mujeres para que también salgan beneficiadas de una reforma de este tipo. Sin duda que sí, sobre todo porque los datos, por ejemplo, del trabajo no remunerado que reporta la INEGI, así lo muestran, y hay una desproporción, obviamente, en términos de que es de género. Será una discusión interesante que aquí iremos siguiendo, por supuesto, y la verdad, muy sensata, además, y muy de sentido común. Así que, pues, lo celebro, pero sobre todo, pues, hay que ir viendo cómo va evolucionando. Muchísimas gracias por la entrevista, Senadora. No, al contrario, Dios, gracias por el espacio. Y sí, queremos seguir en contacto porque tu programa, pues, también es una manera de dialogar con las empresas, ¿no? Sí, sin duda, muchos nos están escuchando, muchos y muchas, y creo que es importante considerarlo. Creo que en cierto segmento de gran empresa, por ejemplo, pues, ya no dan más vacaciones porque, evidentemente, lo que decíamos, reduce la rotación de personal, mejora el ambiente laboral y la productividad, por lo tanto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Ahí escuchamos a la senadora Patricia Mercado con esta iniciativa de reforma para duplicar el día de vacaciones y luego llevarlo hasta 20 días al año.